Les comento que actualmente ya esta celebración del cine brasileño que es Mostra Brasil, es un festival de cine, gastronomía y turismo gratis y online, que ya se está desempeñando vía online, ya lo tenemos desde el 15 de enero y va a ser hasta el 15 de marzo. Lo mejor del cine, gastronomía y turismo brasileño se fusionan en Mostra Brasil, un imperdible festival online gratuito por Uruguay y Argentina. En este caso tenemos del otro lado de la línea a Cecilia Eston, quien es la encargada de producción de Mostra Brasil, por lo tanto, bienvenida Cecilia, ¿cómo estás? Y bueno, el público ya puede tener una idea de qué es Mostra Brasil. Hola Cecilia, ¿cómo andás? Hola Martín, hola Francisco, muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos para hablar de Mostra Brasil. Muchísimas gracias a vos por tu tiempo y por estar acá con nosotros. Comentanos entonces un poco qué es Mostra Brasil, qué es este festival que reúne estas tres vertientes tan distintas, el cine, la gastronomía y el turismo. Bueno, en realidad nosotros hace unos años hacíamos el Cinefest Brasil Montevideo, pero bueno, después con el tema de la pandemia el festival se terminó y ahora estamos retomando con esta versión online y gratuita. El festival en sí nos muestra un poco las cinco regiones de Brasil, Brasil es un país muy extenso, con una variedad y una diversidad cultural y de naturaleza muy grande. Entonces en esta muestra lo que tenemos es como que por regiones vamos mostrando el cine y el turismo y la gastronomía de esas cinco regiones. Hay una parte que es, vamos a poder ver videos de turismo de cada una de las regiones, eso está habilitado siempre para que uno, bueno, si tiene ganas de conocer un poquito más de Brasil, pueda meterse ahí y ver unos videos maravillosos. Después tenemos otra sección que es de gastronomía, que tenemos un plato típico de cada una de las regiones de Brasil. Brasil tiene cinco regiones y después tenemos la parte del cine. En la parte del cine hasta el 23 de febrero vamos a tener lo que es la parte del centro oeste y sur de Brasil con películas, con esas temáticas o los directores también pueden ser de esa región. Es como que bueno, ahí abarcamos eso. A partir del 24 de febrero hasta el 15 de marzo vamos a tener todo lo que es la región norte y nordeste de Brasil. Perfecto. Y vos decías justamente que este festival ya lleva unos años, primero de forma presencial y después el cambio online. Y la realidad es que nosotros no tenemos, lamentablemente, a pesar de estar tan cerca, no tenemos tanto acercamiento a lo que es la cultura brasileña, ¿no? ¿Cuándo fue el momento en el que se gestó primeramente este festival? ¿Cómo fue la primera iniciativa, ese primer festival presencial? Bueno, la productora que se encarga de este festival es Infinito, que es una productora brasileña que tiene sede en Río de Janeiro. Y ellos hace 30 años que llevan lo que es el cine de Brasil fuera de fronteras. Ellos han hecho festivales por todo el mundo. Y bueno, en un momento dijeron cómo tenemos a Uruguay tan cerca. Y bueno, ahí empezamos a generar el festival en Uruguay, en Argentina. También hicimos un festival en Colombia también como para unir. Porque en realidad Embratur, que es el patrocinador de este festival, es la agencia justamente de turismo que se encarga de llevar Brasil fuera de fronteras, ¿no? La marca país. Es como en Uruguay 21 de aquí. Sí. Entonces, bueno, con el apoyo de ellos es que podemos... Ellos como tienen un tema del idioma también, que es como que dentro de América del Sur están un poco apartados por el tema del idioma. Bueno, ellos creen que a través de la cultura pueden llegar a llevar Brasil fuera de fronteras y bueno, también hacer una reciprocidad, ¿no? Que la gente vaya también para Brasil. Y justamente comentabas eso de que en distintas fechas se puede disfrutar lo que son las distintas regiones. ¿Cómo funciona para el oyente en este momento que seguramente está interesado en descubrir más del festival? ¿Cómo funciona el procedimiento de ingresar, de registrarse? ¿Dónde se puede registrar? Perfecto. Sí, bueno, Iván. Tenemos una diversidad grande de películas, todas muy buenas, hay una muy buena selección de películas. Tenemos documentales, tenemos ficciones, para los gustos de música, de biografías, bueno, de paisajes, de historias. O sea que eso es muy interesante de que, aparte, son películas que generalmente en el circuito comercial no vamos a poder ver. O sea que eso también es muy interesante porque son películas que las podamos ver solo en este tipo de festivales. La manera de entrar es muy fácil, es entrando a www.insf.online. Esa es la página en donde uno entra, se registra con un usuario y ahí ya tenés acceso a toda la programación y a todos los contenidos del festival. Las películas, tenemos dos películas por día, que es a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche, dos películas todos los días diferentes. Lo que sí, lo que está bueno de esto es que no necesariamente tú las tenés que ver a las 7 de la tarde de hoy, sino que tenés 24 horas para ver esa película. Entonces, tú la podés ver en el momento que quieras, en donde quieras, y eso también está bueno porque no nos ata a un horario, sino que bueno, hasta mañana a las 7 de la tarde o hasta mañana a las 9 de la noche, podés ver las películas que hoy se están proyectando. Bien, muy bien. Y para ir un poco cerrando esto también, te pregunto, ¿hasta cuándo entonces es este ciclo? Habíamos dicho que era hasta el 15 de marzo, pero ¿qué más ofrece durante el mes? Bueno, en realidad, nosotros la idea es poder estar el año próximo, poder hacerlo presencial nuevamente, y bueno, si funciona este sistema también online, también dejarlo de seguir haciendo más ediciones de esta manera. A mí me parece muy interesante esto de que, de parte de Brasil, el interés por llevar su cultura fuera de fronteras, así que los invitamos a todos a que entren a la plataforma y disfruten de todo lo que tiene el festival para brindar. Perfecto, Cecilia. Muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, creo que sin dudas es una propuesta muy interesante para el público. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, los esperamos a todos en Mostra Brasil. Gracias.